...el conejo está... ...el cebollín... ¿el milagro no lo comen? no lo comen... ...no... ...no... ...yo tengo comida... ...vamos a captar tu cañera... ...si... ...ay... ...no tiene spines de rosal... ...el cebollín se abandó... ...la cabecita era... ...las rosas también... ...hum... ...estás grabando videos... ...¿qué? ...ya lo viste que está bien duro... ...si...no pero no lo he visto... ...ya lo vi pero no lo he visto... ...ya lo pusió... ...ya lo pusió... ...nada... ...no se deja de ver... ...no se deja de ver... ...no se deja de ver... ...el blanco es el que refleja... ...¿donde? ...¿en el video? ...sí... ...sí pues Kevin... ...mostró unas fotos... ...y no se miraba el... ...el negro... ...no se ve... ...ya... ...sí... ...y los árboles... ...que se mordó el señor... Ay tío, si se comió el conejo Rambo Rambo Mira la hierba muera Mira como se comen el palito ¿Y ahora qué comerán? ¿Por qué no? Ese estaba bien Uy Que orino Que va bien